Bien, bien, bien Bueno, y seguimos Levanten la piña a los que se le cayeron Ahora sí Ahí estamos Salud, salud, salud Salud, golea, eso es ¡Oye! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Vin, hijo de la raca! ¡Eh! ¡Veo ya! ¡Óye! ¡Raca! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Eso! Y hasta la avenida Sierra... ¡Cierra Azul! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Eso es algo así! Y que viva Oaxaca Y que viva Oaxaca Y que viva Oaxaca